Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Azucanajores Adicto, vamos con el episodio número 36 de Codvin Y pues bueno chavos, vamos a ver, en este episodio vamos a abrir las dos puertas que están, bueno yo solo me acuerdo Yo solo me acuerdo de dos pinches puertas, las dos puertas están aquí a la vista, de hecho antes de escoger el camino lo puedes ver Una está aquí y la otra está aquí, vamos a abrir lo que es la que está aquí primero Y después vamos a abrir la otra, que son como les digo, las que yo me acuerdo y que yo no solo me acuerdo de dos Puertas con pluma de ángel, yo imagino que en cada puerta va a haber un jefe y me imagino, no sé por qué, pero tengo la sensación Yo creo que ya las puedo abrir, yo creo, porque se supone que yo agarré el poder para abrirlas Ahí está, ya las podemos abrir Y ahora sí vamos a continuar, a ver qué pedo, ¿qué tenemos por estos lugares a revisar? No tengo ni idea de qué hay que hacer como les digo, pero... A ver amiga, activala Nooo, porque siempre pasa lo mismo Y de hecho, ¿saben qué? Creo que tengo que regresar, porque a lo mejor tengo que activar esa... Bueno, es que a mí me da un poquito de... Yo creo que esa palanca lo que hace es activar el ascensor Para que el ascensor suba Ok Sí, aquí debemos de derrotar a jefes A Hugo que sí Vamos a ver Vamos a ver, no se puede mover, parece que la mantiene inmóvil por un dispositivo Joder Joder A ver amiguita La mantiene inmóvil un dispositivo De todos modos, esta amiguita siempre se teletransporta aquí con nosotros, ¿no? Como les digo, yo no tengo ni idea de qué debo de hacer, chavos Yo no tengo ni idea de cuál es el camino correcto No tengo ni idea de nada Así que voy a ver O no sé si tenía que haber activado la... Pero no creo, a mí se me hace que esa palanca sirve para... A la verga Verga ¿Ya no me deja pasar? Misterioso este pedo, ¿eh? Misterioso este pedo Eso quiere decir que lo que tengo que hacer, sí lo tengo que hacer allá abajo Porque no me deja pasar Hay humo por todos lados No, espérenme, creo que ya sé qué pasó Creo que ya sé qué pasó Qué idiota soy ¿Qué hay por aquí? Mi muerte Buena amiguita Ahora sí se subió Digo la amiguita Ni madre, es este culero Me deja siempre No, creo que no es por aquí A ver, voy a revisar la otra puerta No me deja... No me deja mover A lo mejor primero tengo que pasar por la otra puerta El humo no me dejó pasar porque... No me dejó pasar porque... Es un poco misterioso, chavos La verdad es que no tengo ni idea A ver, voy a abrir la otra ahora A mí se me hace que aquí nos vamos a trabar un ratillo Y pues bueno, ya tenía rato que no me trababa Pero de todos modos quiero subir este Aunque nos trabemos Porque quiero que vean qué es lo que había pasando a través de las puertas Vamos a ver... La otra puerta es esta A lo mejor tengo que abrir primero aquella y después esta No lo sé Porque en esa había una puerta que no nos dejaba pasar Ok Vente amiguita Sígueme, sígueme Uy, esto es otro muérdago, miren Un muérdago negro Ok Qué loco, eh Era el punto correspondiente Ah, directamente es un muérdago que me teletransporta directamente a otro lado Mmm, cool No sé dónde nos va a teletransportar Pero nos teletransporta a otro lado Bastante interesante Pues bueno, con este muérdago llegamos a otro punto Distinto Y yo creo que aquí donde vamos a llegar Yo me imagino que aquí es donde podemos encontrar Los vestigios de Artemisa Porque necesitamos conseguir cuatro vestigios de Artemisa Para sacar el final verdadero Así que me debo de poner las pilas Quiero sacar el final verdadero Obviamente Porque estoy tardando un chingo de tiempo en acabarme el juego Como para que saque el final malo O sea Estamos en la cumbre de las almas gélidas Ok, ok Llegamos a la parte de nieve Espérenme Espérenme, creo que debo de ir a la base A ver Espérenme tantito Creo que debo de ir a la base, chavos No estoy seguro Pero creo que sí Creo que me pareció leer que había como una tipo historia Cuando llegábamos a esto de las cumbres Me parece Y me parece que podemos hablar con esta Mía Y creo que Mía nos da el código de sangre de Artemisa Porque creo que todavía no lo tengo Hay un código de sangre De Artemisa Como les digo No estoy del todo seguro Pero creo que sí Así que vamos a ver Vamos a ver si hay una historia No, pues no tenemos historia aquí A ver, voy a hablar con Mía Vamos a ver qué me dice Mía El cazador ¿Qué quiere que de Nicolás? ¿Qué va a hacerle? No me imaginaba un lugar así Es duro Pero todos son amables a su manera Siempre pensé que en los lugares Donde la gente se reúnen Eran viles Ok, pues no Investiga las cumbres gélidas Pues bueno chicos Ya tenemos que revisar las cumbres gélidas A ver, aquí está el buen Luis Gracias por ayudarnos con nuestra investigación Pues bueno Vámonos de aquí Vámonos a seguir investigando Donde estábamos Se nos abrió otro lugar Cumbres gélidas Tenemos que revisar y sacar el 100% De este mapa Que yo creo que este ya es el último mapa Antes de ver el final Estoy casi seguro Aquí debemos de conseguir las de Artemisa Ya tendríamos ya todos los vestigios completos Y de ahí podemos sacar el final verdadero Al menos todo eso es mi suposición No estoy del todo seguro Pero sería lo más lógico Digo, no creo que falten muchos mapas más O sea, yo ya ni pensé que hubiera otro puto mapa Y de repente me salen con que hay más mapas Y dije, puta Está cabrón Ya más mapas ya lo vería muy exagerado Ya episodio 36 Imagínense Pero claro que luego La mayoría de muchos episodios Han sido de media hora Y así han sido de poco tiempo ¿Qué? No sé qué enemigos hay aquí chavos Pero deben ser cabrones Levante ese perro ¿Se ve que usted está vivo? No, está bien muerto el vato Está bien congelado el güey Verga Es que aquí hace frito chavos Ya me estoy congelando Solo tengo 6 de curación chavos ¿Quién sabe cómo debo de conseguir más? Porque yo llegué a ver personas Que tenían hasta de 10 de curaciones Y yo solo tengo 6 Eso chafa ¿Ok? Muy bien Cromo de fión Bueno Cromo de fión A ver Creo que esta puerta no la podemos abrir ¿No? Me imagino A ver Desde el lado De este lado no se puede abrir Sí, era bastante obvio Como estamos empezando Nos tenemos que venir por aquí Ay, perritos ¿Qué, amigo? Nos chingamos a los perrillos De Team Marine De Dos Pingüe Por aquí, amiguita Sé lo que te digo Tú sígueme Uy Uy Vente para acá Loca Vente para acá Ok, ahí viene otro Ok Esta amiguita sí está loca, ¿eh? Le dió en su madre bien cabrón A ver Vamos a revisar Porque luego hay lugares Donde nos podemos dejar caer Hay secretos Hay trucos Hay vestigios Y debemos de buscar los vestigios ¿Qué le pasó? No lo sé Pero valió verga Este pobre güey A la verga Esto estuvo A la verga Vean lo que me bajó Ni cuenta me di Salió volando el vato Y me bajó vida No mames ¿Qué sabe qué me hizo? Según yo No me había tocado Cuando veo toda la vida Que me bajó Ay, güey Ay, güey Ya casi me mato O sea que hay lugares Donde se cae la La nieve Hay que andar con cuidado A ver Fuerte erizo Miren que me dieron Uno de fuerte erizo Déjenme ver Qué hace Ok Fuerte erizo Este es como Pal frío No, pero me da Más malo En todo Bueno, creo que no Creo que defensas Me da mejor A ver Este me aumenta Los dones de luz Pero como no tengo de luz Ay, para qué verga Quiero eso Me vengo por aquí Espérenme Que tengo aquí Dos Ah, no Tres Cero de reina Activador Y fragmento perdido Mediano Ok Con cuidado Amiguita A la verga Esa amiguita Lo que le baja ¿Qué pedo con este güey? Tenía una Bayoneta Me podía haber disparado Ok Se mató Bueno, chavos Vamos 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 Más o menos Iríamos perfecto De no haber sido Porque me bajaron Casi toda la vida Verga Vean eso A ver Me voy a venir Primero por aquí Ching de su madre Porque por aquí Tenemos que vencer Deja de haber Algo chido Por aquí A la verga Ok Oh Vamos amiga Pégale Hijo de puta Lo bueno es que Soy nivel alto Y ya me bajan Poca vida Ah, miren Un muérdago Pero como ya matamos A los enemigos De aquí No lo voy a activar No todavía No todavía ¿Dónde vas, perro? Primero voy a matar Uy, el amiguita Ya se encargó De todos Yo tengo que empezar A vender, chavos Casi no Casi no voy a la tienda A vender Vamos Era obvio Que estabas ahí, perro Muy bien Ah, es un De este de reina Del Sello De icono Dos Sello ¿Y qué verga es eso? A ver Déjenme Déjenme Usar ¿Cómo se llama? Qué mamada Creo que se quedó En la Creo que se quedó En el almacén Lo que acabo de agarrar Al menos eso creo Sello de icono Dos Sí, no está aquí Pues bueno Nos vamos, amiguita No tengo ni idea Voy a activar El muérdago Que está acá Y yo creo que Voy a revisar Puta Me dan ganas De revisar Antes de curarme Bueno Pero es que ya Tengo poca vida Ok Vamos a curarnos Mejor Voy a tener que Subir de nivel Ya soy nivel 84 Voy a tener que Matar Estos perros Muy bien Ok Vamos a dejar Que la amiguita Se lo chingue Vente amiguita Voy a revisar De este lado Vamos a revisar Que hay por acá Oh Vean esto Chicos El vestigio De Artemis Casi me mato Me cagué Vean esto Chicos El vestigio De Artemisa El primero Vestigio De Fion ¿Qué es El de Fion? Vestigio De Fion B Ok Vestigio De Fion B Bueno Empezamos Agarrando Los primeros Los vestigios Vámonos De aquí Amiguita Vámonos De aquí Pero es que Ese es el B ¿Y dónde Verga Estaré La Dios quiere Y no estén En ¿Cómo se llama? En orden Porque si no Vamos a tener Que regresarnos Eso me da Un chingo De pereza Tener que regresarme Pero ni pedo Vamos a guardar Van a volver A salir Pero no hay pedo Me voy a venir Por aquí Y después Voy a revisar El otro lado Oh ¿Dónde? No contaste Con mis reflejos Perro Ok Agarramos esto Activador Yo quisiera Tener más Para curarme Porque nada más Tengo seis Y les digo Ahí Se puede tener Hasta de diez De Que activan La curación No tengo ni idea Para dónde Verga Voy Pues bueno Hijo de puta Vamos a pegarle Aquella No, no, no No, vente aquí Hermosa mía No vayas muy allá Muy agresiva Ok Ahí está A su casa Despierte perro Y ahí tenemos El segundo Chavos Voy a activar esto Y tenemos El vestigio De fion c Tenemos el c Tenemos el c Tenemos el b Me falta el a Vestigio de fion a Después me dan ganas De ir a la ¿Cómo se llama? Después me dan ganas De ir a la A mi base Para ver estos vestigios Que estoy consiguiendo ¿Qué pedo? Porque no tengo ni idea ¿Qué son estos vestigios? Vean esto ¿Me puedo dejar caer? No Sería babosada Pero me tengo que Bajar por aquí O bueno Ya encontrando El próximo muérdago Me voy a tener Que regresar Al muérdago Anterior Vamos Bajemos No tengo ni idea ¿Para dónde me voy? Es que lo que no entiendo Vestigio Según yo era Vestigio de Artemisa Pero a ver A lo mejor Con los vestigios De fion Encuentro Desbloqueo Los vestigios De Artemisa Ah vean Y esto Otra puerta Loco Que pronto Encontramos Otra puerta Ven amiguitas Por aquí Ok No parece No parece No se parece Mover Parece que se mantiene Inmóvil Por un dispositivo Uy Que interesante Esta puerta No se puede abrir Tiene facha De que esta puerta Es la La Final Es la puerta Final De este De este lugar Ahora yo ya Personalmente Yo ya me perdí No se cual sea El pinche jefe Final No se nada No se si Pasando esa puerta Sea el jefe Final Puede ser Pero yo estoy seguro Que ya estamos Llegando al final Unos cuantos Antes del episodio 45 Yo creo que Si acabamos Yo quiero pensar También depende De que no me voy a trabar Afortunadamente No me he trabado Demasiado Es cosa rara Porque yo juego Muy raro No se si ya se dieron cuenta Que yo estoy jugando Muy raro Porque por ejemplo Yo nada mas Me la llevo usando La misma lanza Todo el tiempo Y me la llevo Utilizando las mismas habilidades Y si se dan cuenta Solamente utilizo Dos habilidades Que te aviento Uno y la otra Y de ahí en fuera Las habilidades de Luis La gran mayoría De las habilidades de Luis Son pasivas Entonces me ayuda eso Entonces bajamos Bastante bien Pero si se dan cuenta Yo juego muy raro Porque no utilizo Habilidades O sea Hay códigos de sangre Que tienen unas habilidades Bien locas Bien tochas Y yo ni las uso Entonces yo juego Muy extraño Y aun así Pues nos lo estamos Llevando bastante relax Siento yo Que no me he trabado Demasiado en los jefes Y como les digo Varios de los jefes Si se han dado cuenta Los he derrotado A pura bola de De vergasos Así con puro golpe básico Me los chingo No me pregunten Un misterio Que ni yo se que pedo Pero así me los chingo Pero bueno Ahora si que lo importante Es acabarse la historia Que es lo que yo quiero Y si te funciona Dando puro golpe básico Si no da poder Pues Pues chido Y a mi pues se me ha dado ¿No? Estar utilizando puro golpe Ahorita tengo que revisar De este lado Me dan ganas De irme a la base Tantito Ah déjenme agarrar esto Me dan ganas De irme a la base Tantito Y al almacén Porque quiero ver Que pedo con esa madre Que agarré Esto que agarré Ok Las armas Vean que ya tengo Varias armas Que se me están yendo Al ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esto? Emblema de honor Emblema especial Aquellos que lograron Grandes hazañas Con otros ¿Y qué? ¿Para qué sirve El emblema de honor? Pues no sé El caso es que Yo no lo he conseguido Hay un chingo De emblemas Y yo ni los he conseguido ¿Qué pedo? Este objeto No se puede enviar Al almacén Ok Almacén Mover al almacén A ver Déjenme revisar Ah Qué pendejo Es que esos objetos Que he agarrado Están acá A ver Objeto cuyo valor Varía muchísimo En función De quién Lo tenga En sus manos Recarga automática Pero es que No tengo ni idea Para qué sirven Estos A ver No tengo ni idea Para qué sirven No tengo ni idea Cómo activarlas Pues bueno Nos vamos al ¿Cómo se llama? Nos vamos al Teleport Nos vamos aquí A la base Y me voy a la base Para ver Ya tengo dos ¿Cómo se llama? Dos de estos Dos vestigios más Quiero ver Qué desbloqueo Con esos vestigios Les digo Que el juego Está lleno de vestigios Que yo ni en cuenta El vestigio de Fion Ahora sí que No sé cuál sea O a lo mejor Los vestigios de Fion Son los mismos vestigios Que los de Que los de Artemis Porque les digo Una cosa es el nombre Y otra cosa es el vestigio Por separado Entonces quiero sacarme De duda Ya después voy a continuar Ahí mismo Y voy a continuar Revisando el otro camino Que no he revisado Supuestamente a mí Me hacía falta Solo cuatro vestigios más Pero en caso De que sean Separados diferentes Pues me hacen falta Aparte de los vestigios De Fion Me hacen falta Terminar los de Artemis A ver Voy a revisar Bien qué pedo Corre amiguito Corre No seas huevón Hola amiguita Ah Tenía que hablar con ella Para que haya parte De la historia Miren qué interesante Le da La conoces He oído Que se parece mucho A mí En algún momento Desapareció Y solo dejó Atrás un vestigio Lois pensó Que podría significar Algo Así que me lo trajo No sé nada Sobre ella Pero creo que debería Hay recuerdos En este vestigio ¿Me lo podrías enseñar Por favor? No sé qué vestigio Le di Y apreté a lo pendejo Hombre Valió verga Pero bueno El caso es que Entramos al vestigio Sucesora ¿Quién eres? Me llama Leda Soy una guarda Estoy aquí para servirte Y ayudarte Con tu deber Entendido Entendido Pero aún así Lo siento No puedo dejarte entrar Lo entiendo Y no seré ningún problema Me quedaré Y te serviré Desde aquí Entonces En ese caso ¿Crees que puedes Hablar conmigo Un poco? Ok Está hablando Con la amiguita Aurora Esta mujer Es la cazadora ¿Qué hace ella Aquí? Leda ¿A dónde ha sido? No te preocupes Sucesora He cumplido mi deber Y me he encargado Del intruso Que podrá revivir Ahora que se ha quedado Reducido a cerizas Eso Alejarlos Es suficiente ¿No? ¿Por qué has llegado Tan lejos? Mi deber Es protegerte Y defenderte Debo asegurarme De eliminar las amenazas Antes de que tengan La oportunidad De causarte daño Algún daño Como la sucesora Del tórax Te ordeno Que dejes De cazar Resucitados No Lo siento Sucesora Pero haré Lo que sea necesario Ese es mi propósito Leda Sucesora Otro intruso Ha sido expulsado Sucesora Parece que no me podré Contener mucho más Gracias por todo Leda La va a matar Demelate Cuando llegue el momento Solo me arrepentiré De dejarte sola Siempre ha sido Tan infaliblemente Firme No No lo entiendo He cumplido mi deber He hecho todo Lo que tenía que hacer Todo lo que tenía que hacer Para proteger A mi sucesora Pues bueno Logro desbloqueado Recuerdos De lo Recuerdos De no sé qué madres Un guarda De las reliquias Alguien que sirve Y permanece Junto a su sucesor Para mi es lo mismo Mi deber es Permanecer a tu lado Y ayudarte Al igual que ella Hizo con su sucesor Nos crearon Con el mismo objetivo Esa guarda Leda Era una defensora De la tierra Sagrada Estoy segura De que cumplió Su deber Hasta el final Si Cumplió su deber Pero No sé muy bien Cómo expresar Este sentimiento Parece vacío Por decirlo así Su vida Se redujo Totalmente A su misión Leda Yo quiero Saber más Todo este tiempo He cumplido Ciegamente Mi deber Pero estoy Haciendo lo correcto Cuál es mi verdadera Finalidad En la vida Si sigo contigo Puedo que encuentre La respuesta A alguna de mis preguntas Igual que ahora Me he dado cuenta De lo que te pido Puede que no sea Parte de mi deber Aún así Siento que debo Pedírtelo Por favor Me dejarás ir contigo A tus próximos Viajes Seguro Gracias de verdad Me esforzaré Al máximo Pues bueno Vamos a ver Si tenemos Tenemos otro Vestigio más Vestigio de ellos Puta Ahora está el de La otra amiguita Ahora tengo el Vestigio de ellos Puta Tengo un chingo Vestigio de vestigio Es que verga Toma Ah me dio algo Un código de sangre De algo EOS Dueño del código Lo Albergadones de apoyo Una gran resistencia Y mucho y cor Has obtenido Un nuevo código De sangre Me gustaría Pedirte Que los busques Por mi Restaurar vestigio A su puta Madre A no digas Mamadas Me hace falta Un chingo Veste a la verga A no digas Mamadas Bueno Me hace falta El vestigio Vede C C C Madre A chinga Eso madre Que le vamos a hacer Yo creo que falta Más de un mapa No mames Me hace falta Un huevo de vestigio O sea Sin comentarios Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que les esté gustando La ¿Cómo se llama? Por la serie Está bastante interesante El juego Está poniendo interesante Todo Ah pero me voy a Me voy a ir a explorar A ver Me voy a Me voy a teletransportar Y lo voy a dejar allá Porque así vamos a empezar Luego luego Miren Me voy a venir aquí Que raro Yo tenía tres Según yo Según yo Tenía tres Muérdagos Que había buscado ¿No? ¿Solo eran dos? Bueno Creo que si eran dos Nada más Pues bueno chicos Ahora si lo voy a dejar Hasta acá Espero que les esté gustando La serie La verdad es que fue Como les digo Bueno Está bastante interesante Vale bastante la pena No importa el tiempo Que pase Jugarlo Siempre va a estar Bastante chido Quiero sacar el final Verdadero Así que me falta Un buen camino Por recorrer Un chingo de vestigios Por restaurar Y si creo que tengo Que agarrar Todos los vestigios Para poder sacar El final verdadero Por lo que estuve viendo Cada vez me salen Más vestigios Por todos putos lados Pero bueno Esto así es Y pues bueno Chau Vamos a A dejarlos Espero les guste Si les guste Si les guste El video manita arriba Si no manita abajo Ni por si no Que sea por vos Suscríbanse Recomiendenme Para ver a los amigos A ver del canal Si les gusta Vos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que se ha dado Muchísimas gracias De todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que sí Que tengan una Muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye